Tenía como 13 años cuando escuché la palabra simbiosis por primera vez. Lo primero que vino a mi mente fue una especie de caracol o una ameba. Entre ambos, el caracol y la ameba, ni siquiera parece haber una relación. Pero creo que es común que cuando no conoces una palabra, la imaginación vuelve tratando de dar significado, aunque al final resulte algo totalmente distinto. ¿Qué te imaginas cuando escuchas simbiosis? Yo soy Christopher Cedillo de Colectivo Motus y en esta ocasión platicaremos sobre simbiosis. Sería una lástima que iniciara esta cápsula sin mencionar el trabajo de un investigador estadounidense, Lynn Margulis, quien escribió un estupendo libro llamado Planeta Simbiótico. También sería una lástima no compartir parte de su material de libro a tus oídos. Por ello, esta cápsula es una versión sonora de algunos ejemplos de libro con un toque de contexto en México. Los organismos simbióticos moran tocándose literalmente uno al otro. Y en otros casos, uno dentro de otro, en el mismo lugar y al mismo tiempo. Esa relación es benéfica para ambos organismos. Aunque hay otro tipo de relaciones donde uno de los organismos se beneficia gracias al otro, que no obtiene nada a cambio o que incluso se ve afectado. Creo que la mayoría de los mexicanos tenemos o tuvimos una actividad en primaria donde se coloca una pequeña semilla de frijol en un algodón húmedo y después de tres días se convierte en una pequeña planta. Si esta planta la llevamos al suelo para que sus raíces crezcan, la planta desarrollará hasta ser una planta adulta. Una vez que la planta es adulta, si la sacamos del suelo, encontraríamos adheridas a las raíces una especie de bolita que son en realidad bacterias que le ayudan a obtener nutrientes. Esas bacterias son capaces de tomar el nitrógeno del aire y convertirlo en fertilizante que la planta necesita como alimento. Esa es una relación simbiótica. Otro ejemplo son las vacas, que no podrían digerir la hierba si su aparato digestivo no estuviera preparado para ello con una gran cantidad de microorganismos que degradan la celulosa en azúcares. Incluso las moscas no pueden tener bebé moscas si el macho y la hembra no tienen los mismos microbios al momento del apareamiento. Probablemente ni la vaca, la planta de frijol o las moscas son conscientes de lo que sucede. ¿Se te ocurre algún ejemplo que sucede en las personas? ¿Somos conscientes de cómo nos relacionamos con otros seres vivos? Los humanos tenemos dentro una gran cantidad de bacterias. Muchas de ellas son indispensables para estar vivos y saludables. De hecho, sin considerar el agua, el 10% de nuestro peso corresponde a las bacterias. Literalmente, estamos llenos de vida. La simbiosis es un concepto tan interesante que incluso Marvel crea una especie que aparece en algunas de sus historias, como el historieto de Spider-Man. La especie se llama Klinter y son muchos organismos que crean un vínculo o conexión tan fuerte entre ellos en el cual parecen ser un solo ser, como los marcianos de la película de Toy Story. También en el arte han usado el concepto. Algunos artistas trabajan en la simbiosis entre el arte, la ciencia y la tecnología. Salvador Dalí es una excelente referencia sobre la simbiosis entre el arte y la ciencia. De hecho, adquirió una gran fascinación por el descubrimiento del ácido desoxirribonucleico, o ADN, el cual fue descubierto por Watson y Crick, a quienes incluso les regaló una litografía que tituló Galassi, Dalassi, desoxirribonucleicasi. Más complejo que pronunciar parangaricutirimicual. Es común que cuando no conoces una palabra tu imaginación vuelve. Las relaciones simbióticas son tan complejas que no han sido totalmente comprendidas o estudiadas. Sin saber la infinidad de relaciones de este tipo que tenemos con otros seres vivos, ¿cuáles te imaginas? Es algo digno de pensar, porque tal vez si como especie humana fuéramos más conscientes de las relaciones simbióticas y lo necesarias que son para la vida, tendríamos menos repercusiones negativas en el mundo. Se supone que somos los más racionales sobre la Tierra, ¿no? Nos escuchamos en la siguiente cápsula.